Gran Bretaña pacta un principio de acuerdo con Bruselas sobre servicios financieros tras el Brexit. En el estado actual de las negociaciones, siempre cambiantes, la Unión Europea permitiría a las empresas británicas acceder a los mercados financieros europeos. La condición que pone Bruselas es que la normativa financiera del Reino Unido permanezca alineada con la de la UE. El acuerdo se basaría en la reciprocidad de una forma parecida a la que utilizan empresas estadounidenses y japonesas. Los británicos han indicado que quieren ir más allá en ventajas. De hecho, el ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, aseguró que nada se acuerda hasta que todo se acuerda. El sector financiero representa el 12% del PIB total del Reino Unido.